horóscopo de aries para hoy jueves 10 de junio de 2022 en el trabajo aries has puesto toda la carne en el asador y ahora podrás relajarte en este día recibirás dinero que no esperabas tendrás que administrar mejor tus recursos económicos así te cundirán más si eres valiente con los negocios te irá muy bien pero debes arriesgarte tu pareja te prepara una sorpresa tus seres queridos van a darte una gran alegría este día te emocionarás en el amor debes seguir tus propios impulsos y no la opinión de los demás vas a llevarte una importante sorpresa en las relaciones y será bastante positiva vas a estar estupendamente en lo personal y en lo sentimental este día en la salud tu estado de ánimo será un poco negativo tienes que ver lo bueno de las cosas tienes algunas molestias musculares pero con algo de ejercicio ligero se te pasarán en videntes.com tienes a las mejores videntes y tarotistas no olvides suscribirte también a nuestro canal y y y Gracias.